Vamos directo a la mesa de Interlínea Semanal, por la hora, pero nada más comentar rápidamente que en Celaya ayer el secretario de Seguridad Pública, César Vázquez Rivera, cuando se enteró, cuando fue interrogado por la prensa sobre los asesinatos de elementos de la Policía Municipal, dos comandantes, dos civiles antes y una mujer policía el día de ayer, el funcionario dijo que ya estaban en descanso, que habían terminado su turno, que no estaban bajo la supervisión de la corporación y que pues él ya no tenía nada que ver, que ya sabrán cada quien lo que hace, nos llama la atención mucho esto porque de alguna manera parece el mismo tono con el que Álvaro Cabeza de Vaca, ayer se lo comentamos aquí, cuando le preguntaron cómo estaba viendo estos ataques contra policías, dijo bueno pues eso viene junto con, casi casi dijo junto con el cheque, cuando un policía se da de alta sabe que esto puede ocurrir, llama la atención porque los policías atacados el día de ayer y también el comandante que fue ejecutado esta semana, estaban fuera de su trabajo, fuera de su servicio, fuera de sus obligaciones, se entendería que un policía puede sufrir algún tipo de agresión, recibir un ataque cuando está en funciones y está haciendo su trabajo, propiamente dicho, pero no ser atacado a manzal o emboscado, cuando no lo está haciendo es una situación diferente. En todo caso no caben estas explicaciones, hablan mucho de lo que está pasando en las corporaciones, no parecen un aliciente muy importante, muy cálido para que se puedan reclutar más y mejores policías y así están las cosas. Sobre todo hablo de que las autoridades no parecen tener la menor idea de lo que está pasando ni cómo enfrentarlo. Y con ese resumen quisiera pues entrar al tema, uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy, aquí en la mesa de Interlínea. Me acompañan Ramón Isaguirre. Ramón, muchas gracias. Ramón, buenas tardes. Y Javier Bravo también, jefe de contenidos, jefe de información de Zona Franca. Bueno, pues como están viendo, Álvaro Cabeza de Vaca reapareció después de algún tiempo de no declarar y ayer dijo esto, ¿no? Es más, vamos a preparar para escuchar un momento más. No sé si Juan Carlos tengamos el audio de Álvaro Cabeza de Vaca. Ahorita con calma lo escuchamos, pero más o menos. Bueno, pues pareciera que ya incluso, bueno, iniciando lo que nos ilustra es que ya se normalizó la violencia para las autoridades, es parece ya un asunto común que debería de afrontarse ya como una normalidad, como un asunto común diariamente y, bueno, ¿quiénes no iban a...? ¿De qué manera podremos exentar de la violencia a los agentes policíacos? Este, entre otras cosas, y yo creo que lo mejor sería ver la entrevista completa, porque también esto lo enlaza con el tema y con una hipótesis muy simplista sobre lo que está ocurriendo, donde dice, bueno, solamente hay dos hipótesis cuando ocurren ese tipo de cosas. O es un policía demasiado bueno, o es demasiado bueno, o este, era malo y estaba coludido con la delincuencia. Lo dice con una sonrisa que me llama poderosamente la atención, porque es una sonrisa que pareciera de alguna manera calificada, vamos, asume como absurda la pregunta que le hacen los medios de comunicación, los reporteros, cuando le preguntan, bueno, ¿qué opina? Pero bueno, es una percepción personal, pero lo que no es una percepción personal es su declaración en sí misma, ¿no? Es una declaración que este, primero normaliza la violencia. La tenemos. Su fenómeno. ¿Vamos a escucharla? Me gustaría que la escucháramos, que la escuchara también. Esto lo dijo ayer en entrevista a Álvaro Cabeza de Vaca, aquí en León. Cuando vemos agresiones a un elemento de policía municipal, siempre nos salen dos hipótesis, o sea, de que el policía no estuviera haciendo bien su trabajo, si esté siendo leal a la institución, o en otro sentido, que sea muy leal a su trabajo, muy perteneciente a la institución y esté molestando, pues, a los delincuentes. En cualquiera de los dos casos, el mensaje de la policía es estar unidos, al final del día, para los policías, ellos diariamente exponen su vida, es el combate a la delincuencia, bueno, mantenernos unidos, mantenernos en comunicación y con mucha puntualidad, cada uno de estos casos se va a resolver. Hay otra parte de la declaración también, ¿no? Donde, bueno, creo que no la tenemos, donde dice precisamente, pues, ese es el riesgo, que toda policía recorra. Sin duda es un trabajo de riesgo, ¿no? Yo creo que lo tiene. Yo lo vería desde dos aspectos. Una, el riesgo era mucho menor, al menos hasta hace unos años, y antes de asumirlo como algo normal, como hacía la referencia Javier, que tal parece que para las autoridades estamos buscando normalizar el que esto es un riesgo, ya no la exposición solo de policía, sino el riesgo de muerte o de sufrir un atentado de este tipo, ¿cómo normalizarlo? A mí me preocupa, porque lo que tendríamos que, hacia donde tendríamos que tender es hacia lo contrario, ¿no? A reducir este tipo de riesgos, sí, siendo una actividad, pues, que conlleva eso. Y por otro lado, me preocupa de veras el tema desmotivacional, ¿no? El que se le diga eso a un policía en lugar de buscar cómo estimularlo. Yo recuerdo que hace algunos años, y no muchos, Javier, el propio gobierno del Estado estableció incentivos para, si no me equivoco, para las Fuerzas Armadas, para militares, que estando en el Estado de Guanajuato tuvieran algún incidente o sufrieran algún atentado o perdieran la vida. Y, bueno, una de las cosas que se criticó es que no son los únicos expuestos. Si hoy este riesgo es, se amplía hacia otras fuerzas del orden, bueno, pues, entonces también habría que pensar en cómo motivar, cómo incentivar, cómo premiar este tipo de acciones de valor de los policías y no simple y sencillamente decirles que, bueno, pues, está en su contrato y que si los matan, pues, es parte, para que se metan de policías, como bien lo mencionas. Al rato lo que vamos a tener es de por sí déficit, que además ya se sufre un déficit de policías. Si hoy quieres, si hoy quieres contratar plazas de policías, pues, tienes que seguir todo este proceso de exámenes de confianza y te va a tomar meses suplir a los que estén o simple y sencillamente cubrir más plazas. Entonces, si a esto le agregas una desmotivación hacia gente que quiere entrarle de policías, bueno, pues, entonces es bastante grave, ¿no? A mí, déjame nomás comentar algo, Javier. A mí me habla ya de una quiebra institucional. O sea, con otro tipo de criterio, con más sensatez, con oficio de servidor público, Álvaro debería estar sentado en una mesa, en una entrevista de banqueta, o sea, llamando a una rueda de prensa en sus oficinas, diciendo que lamenta el fallecimiento de los elementos de seguridad pública, donde está involucrado directamente él con su dependencia por las tareas de coordinación formales que existen y las informales, donde prácticamente él ya es responsable de la seguridad en esos municipios, porque ha designado a los directores. Y estaría también hablando de que se va a iniciar una investigación y que la procuraduría de Carlos Zamanripa, con el que tuitea junto y hace otras más cosas juntos, como sus situaciones de entretenimiento y su tiempo libre también lo pasan juntos, salir y decir, aquí está el procurador, que va a iniciar una investigación y vamos a saber con certeza por qué atacaron a esta policía. Y nos salió con una versión simplista, que además le corresponde al propio procurador. Claro, imagínate ese destino, pues si que estaba haciendo bien su chamba, pues lo atacaron porque era un buen elemento. Pues qué mensaje estás mandando a los elementos, que sean buenos, o sea, la ciudad está tomado el Estado, ya no hay ley, ya un buen policía va a sufrir, es ciudad gótica. Lo reduce a carne de cañón. O sea, yo creo que es el contrario. Parece lamentable, no más para terminar el tono con el que está contestando. Los está poniendo a nivel de carne de cañón. Bueno, pues es que son los que tienen que estar ahí en la línea de fuego, pero hay que retomar esto, que es importantísimo. Estaban francos, estaban fuera de servicio. O sea, es un ataque dirigido. Es un ataque completamente dirigido y que debería alertar, no solamente a la corporación en sus protocolos generales, sino también a las propias secretarías. Pero hay una cuestión importante y que tiene que ver con esto que mencionas, el quiebre institucional. Y dos casos importantes y concretos, el caso de Celaya y el caso de León. El caso de Celaya, donde él está insistiendo en una reestructura completa de la corporación. Bueno, Álvaro Cabezas de Vaca tiene el dominio y tiene el conocimiento pleno de lo que sucede en la secretaría recién creada en la administración pasada de Ismael Pérez Ordaz, donde como secretario de Seguridad Pública, el primer secretario de Seguridad Pública que tiene bajo ese nivel de secretaría en Celaya, es Roberto Hugo Arias, un eterno colaborador de Álvaro Cabeza de Vaca desde hace mucho tiempo. Conocen ellos, él conoce de primera mano lo que sucede en Celaya desde hace tres años. Habla de la reestructura como si fuese un tema novedoso, cuando él conoce perfectamente lo que ocurría. Incluso los exámenes de confianza son parte de esta supuesta reestructura. Y hoy está resultando que a pesar de los exámenes de confianza, que son, insisto, un problema burocrático bastante complejo, bueno, tal parece que son solo eso, porque no están generando esta confianza. No porque haya elementos de confianza, tenemos policías limpias, lo reconoce el propio secretario, ¿no? O sea, reconoce que puede tratarse de policías involucrados con el crimen organizado y que en razón de ellos los estén matando. Entonces suena muy grave porque hablar de ello y hablar de una reestructura quiere decir que los exámenes de confianza sirven para dos cosas, para nada y para lo mismo. Las autoridades siguen en la lógica de la revictimización. Antes de investigar, antes de tener la menor idea de nada, ya hablan de que quien sufrió un atentado de este tipo es porque está involucrado en algo, ¿no? Ahora bien, la división que también está provocando, porque eso yo creo que es una realidad, el hecho de que varios medios de comunicación estemos citando diferentes versiones de policías dentro de la corporación, habla de ese quiebre institucional. Si en Celaya están en esta tesitura de una necesaria reestructura, que entonces no sé cómo están trabajando si se requiere una reestructura total, cuando hablas de una reestructura total hablas de que la corporación completa está descompuesta. El León está habiendo una división tremenda entre los que están, o se dicen, protegidos por Jorge Guillén Rico, el director operativo, que dicho sea de paso también es un colaborador que ya tiene mucho tiempo bajo el auspicio o al menos bajo el visto bueno de Álvaro Cabeza de Vaca. Los que se manejan dentro de esa tesitura como protegidos, como cercanos al director operativo son unos. Y otros que, de plano, son los que se están quejando. Son los que están hablando con los medios de comunicación, evidentemente con un anonimato que es comprensible, no podría entenderlo de otra manera, pero está él abonando a una división que está cayendo en los municipios. Y los alcaldes que están en este entendido de coordinación con Álvaro Cabeza de Vaca, que no es una cosa más que la concesión o sumisión a las políticas que él dicta desde el Estado, pues estamos hablando de un mando único informal, donde él es el que cambia, ya él remueve, él está modificando. El pasado lunes lo llevamos en zona franca, un enroque, pues que no se podría entender sin su aval entre los municipios de Celaya, Salamanca y Valle de Santiago para mover a los directores de seguridad. Bueno, si él tiene tanto conocimiento y dominio de las corporaciones, pues yo creo que entonces habla con un conocimiento de causa cuando habla de las necesarias reestructuras y cuando habla de policías coludidos con la delincuencia organizada. A mí me dice que llaman lo reestructura en función de qué, o sea, cuál es la nueva estructura que se ofrecería, porque la nueva estructura bajó desde un esquema incluso federal, para evitar que tuviéramos policías involucrados con un crimen organizado, para evitar una serie de cosas. Y si hoy se habla de reestructura, se está hablando de que esa estructura falló y no se nos está diciendo cómo se estructuraría de nueva cuenta la policía. O sea, quiere decir que los esquemas para proteger la intromisión del crimen organizado en la policía no han funcionado. Y hoy sacarnos de la manga el discurso de que hay que reestructurarla es primero reconocer que aquello falló y no estarnos ofreciendo nada diferente. O sea, no estar ofreciendo que entonces, a raíz de que aquello falló, ahora el esquema debe ser tal o cual. Y eso es muy grave, ¿no? Porque si la reestructura, como lo dice Javier, es cambiar a unos de un lado a otro, etc., o intervenir las policías, eso ya falló. Aquí, bueno, tenemos el Michoacanazo, tenemos una serie de ejemplos en donde eso no ha funcionado. Entonces, me parece muy grave el... Yo creo que está quedando en evidencia que a Álvaro Cabezada le quedaba grande el puesto de Secretario de Seguridad del Estado, que llegó muy inflado después de haber pasado por León, y que llegan porque el beneplácito de Carlos Amarri, y Carlos lo sobreprotege. Todo esto de trabajar juntos, el esquema de... Porque han sido los golpes que han dado, son golpes de la Procuraduría. Sí, son de esclarecimiento de delitos. Son de esclarecimiento de delitos, y no de muchos. Y entonces Álvaro se ha colgado de eso diciendo que en colaboración las dos policías, la de Seguridad y la Ministerial, han resuelto casos. En realidad no sería su chamba, la chamba de la Secretaría de Seguridad es la preventiva, no tiene que andar haciendo nada persiguiendo asesinos. Tendría que estar evitando que ocurrieran asesinatos, lo que no hace. Y ahorita que se les han disparado las cifras, pues incluso ya Samarripa se retira un poco, ya no sale en conferencias de prensa conjuntas, y Álvaro está saliendo por su cuenta. Y está quedando en evidencia que este descanso que hicieron en él todas las presidencias municipales, sobre todo las nuevas presidencias municipales de échanos la mano, hazte cargo, el gobernador mismo dijo, vamos a supervisar a todos sus jefes de policía, pues ha derramado absolutamente el vaso y lo tiene muy expuesto. No se había logrado nada en el Estado, el proyecto escudo no había servido de nada, lo defendieron a morir, hoy ya ni siquiera hablan de él, y luego se vino lo de los municipios y lo sobrecarga. Hay una evidente crisis. Esto ya estaría hablando de que Márquez tendría que estar pensando seriamente en modificar un esquema que no funcionó, el de una Secretaría de Seguridad subordinada a una procuraduría. Tendrían que ser entes autónomos, trabajando cada uno por su carril, coordinados. Una cosa es coordinación, otra cosa es pleito y otra cosa es subordinación. Se pasó de un extremo al otro, de la rivalidad de los anteriores secretarios con procuradores a una sumisión extrema. Entonces, no se ha logrado el justo medio de la coordinación. Y bueno, pues también ha sido una tarea política que el gobernador ha abandonado, les encargó la seguridad y dijo yo me voy a inaugurar automotrices y a cortar listones y ustedes háganse cargo de eso. Yo regresé del planteamiento de la reestructura. Si algo hay que reestructurar entonces la política estatal en términos de ello, no solo las policías municipales. Escudo, como lo menciona Sabado, no funcionó. Es claro que hoy, después de echarlo a andar, hoy los problemas de seguridad del Estado son más graves que los que había antes de Escudo y era para contener esto y no ha funcionado como tal. Entonces, lo que se tendría que reestructurar es la política en general en términos de seguridad porque a pesar de las inversiones millonarias en ella, bueno, pues no ha caminado como nos ofrecieron que caminaría y esto es lo que verdaderamente habría que intervenir. Eso es la parte grave y ojalá que eso, interviniendo eso, dote de más seguridad al policía raso o al policía de operativos o a cualquiera de las corporaciones policíacas que operan en el Estado. Bueno, y son muy dados incluso a retomar los números, a ver las cifras, compararse siempre en los rankings. Yo creo que un tema, ayer por ejemplo el alcalde Héctor López Antillana pidiéndole a los empresarios que no analicen el tema de la seguridad por lo que publicamos los medios. Bueno, los medios de comunicación lo que hacemos es... No quieren que se publique nada. No, pues exactamente. Los medios de comunicación, y recuerdo esto de manera muy importante, cuando el esquema de guerra, como así lo puso Felipe Calderón, empezaba a hacer crisis en cuanto a los números de las bajas, los homicidios, el número de muertes era impresionante. México prácticamente comparado ya con países en estado de guerra, un estado ya muy belicoso de la seguridad de México. Cuando empieza a ser crisis, urden finalmente este acuerdo para la paz con los medios de comunicación para mediar lo que se publica. Pareciera que estamos cayendo en eso en Guanajuato, ¿no? De alguna manera tratando de hacer un cerco informativo para no informar ciertas cosas. Yo creo que eso de alguna manera ayudó para que nosotros tuviéramos un esquema de ética y podemos nosotros a lo mejor regular la información, más no censurarla, que esa es la gran diferencia. Ahora bien, ¿cómo no hacer de la seguridad noticia cuando los índices no mienten? Cada año Guanajuato está más arriba en cantidad de homicidios dolosos y el uso de armas de fuego. ¿Cómo no hacer noticia de esto? Sí. ¿Cómo no hacer noticia? Es obligatorio. Es obligatorio. Es que informa a la gente que está viviendo en una zona que es más peligrosa que antes. Y que además los niveles de violencia están incrementándose, ¿no? Están haciéndose cada vez más descarados. Los retos hacia la autoridad están prácticamente a la orden del día cuando vemos que empiezan a ocurrir homicidios y hechos delincuenciales en lugares en los que antes no ocurrían. La preocupación social es una constante, ¿no? Ahí está y se va a seguir manifestando en medios, se va a seguir manifestando en redes sociales, o sea, y está en cualquier banqueta, ¿no? Lo que sí estamos obligados a hacer es hacer las dos perspectivas. Una de manera cualitativa, que es decir, explicar los casos en el modus operandi en el que están ocurriendo, y otro que es el numérico, el cuantitativo. Y en ese estamos muy mal. Es ya una multiplicación del 500% cada año que va transcurriendo, el incremento es exponencial. Y ahí es donde entonces no podemos nosotros dejar de insistir en algo que es un fenómeno que llega de manera permanente y el que no están obedeciendo las políticas de seguridad del Estado. Es muy común que el gobierno decida pelearse, y el gobierno cualquiera, no con los hechos que genera o no con los hechos que él mismo provoca, sino con los medios que los difunden, ¿no? O sea, si el pleito fuera con los hechos que lo están generando, entonces la batalla sería en contra, bueno, en este caso del crimen organizado, de las circunstancias que lo están generando. Pero le preocupa mucho que se difunda, no que ocurra, ¿sí? Entonces, creo que enfilan mal las baterías. Y siempre el problema con cualquier gobierno es, y lo digo siendo parte de uno, este es mejor que no se publique. No, creo que lo mejor es que no ocurra, ¿sí? Y entonces no tendría la consecuencia de que aquello se publicara. Creo que es lo que pasa con el crimen organizado. O sea, lo que tendría que hacer, no estar ocurriendo este tipo de crímenes, estar funcionando el proyecto Escudo, como nos dijeron que funcionaría, estar funcionando las corporaciones policíacas, como nos dijeron que funcionaría, y entonces... Y corrigiendo si no funciona, corrigiendo oportunamente, y no casándose con la panidosa cuestión de que, pues no, ahora tiene que funcionar. Con una rectificación sumamente rápida y, bueno, y sumamente madura para decir, a ver, esto no está funcionando, y entonces sí, a ver, vamos a reestructurar, pero vamos a reestructurar de tal o cual manera, ¿no? Y no nada más, no que se reestructure simplemente el discurso, sino los hechos, ¿no? Bueno, vamos a otro tema, ¿les parece? Esta reducción de seguridad, muy malos mensajes de los responsables en relación a situaciones, bueno, pues terribles y dramáticas que no deberían estar ocurriendo, como estas muertes de policías. Por cierto, apareció hoy el cadáver de una persona en León, no alcanzamos a informarlo, en el cruce de las Torres y Malecón, al norte de la ciudad, esta es la colonia San Jerónimo. San Jerónimo, así es. Atrás de, podemos decir, el restaurante, el restaurante de la Casa de la Arrachera, es un punto más o menos ubicable. En un estacionamiento, hay un baldío que se funciona... En un terreno baldío que está prácticamente a espaldas. Con una cartulina, y la cartulina no vamos a reproducir el contenido, pero hablaba de esto, de las muertes de policías, decía, ya no maten policías, el pleito es entre nosotros, cosa más o menos. El cadáver del día suspendió el tráfico por una hora o más en Malecón, a una hora pico. ¿Se acuerdan de la zona? Bueno, otro tema, el tema de estas inversiones públicas, con dinero público, por supuesto, pero que están atadas a los intereses de particulares en las zonas vineras de Guanajuato, concretamente en Pozos y en Sangre de Cristo. El tema de Fundemín, una fundación creada por Juan Manuel Oliva. Aquí le presentamos dos reportajes esta semana, donde queda claro que el hecho de sacar dinero público del control normal que se ejerce cuando lo gastan las dependencias, que es donde de por sí hay problemas, pero bueno, de alguna manera hay también instancias de control y de transparencia. A la hora de pasarlo a una fundación, sacarlo de la esfera pública, no debería ser porque tendría que seguir siendo esfera pública, pero vincularlo con particulares ha servido para que incremente la opacidad, el desorden, no se tienen reportes a tiempo, no se tienen incluso seguridades de ese dinero donde se invirtió, la clase de terrenos, de quién son propiedad, a quién está beneficiando esto. Si a final de cuentas se logra el objetivo teórico de mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas poblaciones que ya no tienen trabajo porque las minas han dejado de funcionar, que son inmigrantes sobre todo, y si no están nada más beneficiando proyectos que traen otro tipo de objetivos, no deleznables de ninguna manera, pero que si son proyectos privados deberían hacerse con recurso privado, no con recurso público. Bueno, eso lo trajimos en estos días, donde MINA ha gastado más de 140 millones de pesos, 150 millones de pesos es de lo que tenemos noticia, puede ser más dinero público todo, federal y estatal, y por lo menos en la mitad, 64 millones de pesos, tiene observaciones muy puntuales de la Contraloría del Estado, ahora llamada Secretaría de la Transparencia, y también de la Auditoría Superior de la Federación, que fue el reportaje que le trajimos. Ha habido pocas reacciones sobre esto, porque el Secretario de Finanzas dijo que él prefería atender el tema personalmente, no dejarlo en manos de sus subordinados, pero que se iba a Colombia de viaje y que nos esperábamos a que regresara. Así debe traer a los auditores, por eso tampoco aclaran las cosas dos años después. Llamar la atención su postura, porque es un Secretario de Finanzas bastante estricto. Ah, sí, te refieres al de Finanzas. Secretario de Finanzas. No, digo, un Secretario bastante duro, bastante difícil, incluso sus medidas provocaron molestia entre el gabinete legal y ampliado, y, pues, digamos, yo diría el libertinaje con el que se ha podido utilizar el recurso público de efectos turísticos para inyectarlo en un proyecto privado, y que eso es lo que llama la atención. Otra cosa que llama la atención es los líderes de este proyecto, Ignacio Soto Borja, un personaje que no es la primera vez que se menciona aquí, se mencionó también en el caso Toyota, como un cofundador de House SGB, una empresa que logró conocer con anticipación dónde se instalaría la planta de Toyota en Apaseo el Grande para poder hacer compras anticipadas y luego recibir una expropiación con un precio, pues, mucho mayor por el que se pagó originalmente. Este proyecto viene de mucho tiempo antes. Es decir, el caso Toyota vino a saltar a la vista de la presencia de estos empresarios, pero, en realidad, estamos hablando de un proyecto turístico que deriva del nombramiento de Mineral de Pozos como Pueblo Mágico. Eso lo hizo afecto a recursos públicos federales para el desarrollo de estos mismos pueblos mineros, que lo que hace Juan Manuel Oliva en ese momento, entiendo, con esta fundación es precisamente darle una personalidad jurídica a estas ciudades para poderlas hacer y hacer grandes proyectos turísticos que pudieran detonar el desarrollo de esas zonas. Y, pues, resulta que esto se expone prácticamente a manos llenas a un grupo de empresarios sin una debida fiscalización. Son recursos millonarios que ellos han podido utilizar para desarrollar sus propios proyectos. Eso no hay que dejarlo de lado. Son proyectos de ellos y, evidentemente, la proyección que ellos tienen en Mineral de Pozos, por ahí hablaban incluso, ¿no?, de convertirlo en un nuevo San Miguel de Allende, en un desarrollo importantísimo, incluso inmobiliario, incluso inmobiliario para ofrecerse a inversionistas, a extranjeros que desean presentarse en estas zonas, que, evidentemente, pues, tienen un gran atractivo turístico por la historia que guardan, la historia que también incluso protegen los propios habitantes. Y, pues, es un caso más donde hay una relación ya de muchos años atrás entre el gobierno del Estado, encabezado por Miguel Márquez, con estos empresarios. Primero Oliva. Primero Oliva y Loreda Miguel Márquez. Yo me llama la atención que en una inversión tan grande, como mencionabas, Hernando, cerca de la mitad del recurso esté observado. O sea, no es una observación menor, o sea, hay una observación de buen número de irregularidades. He estado atento a los reportajes que han sacado ustedes. O sea, te habla de un muy mal manejo del programa. Te habla de un manejo del programa, no circunstancialmente equivocado o erróneo, te habla de un manejo, o sea, sistemático. Como que a la hora que quedaron fuera de la observación decidieron gastárselas. Sí, con las reglas que hicieron. Y eso es muy grave, como lo apunta el reportaje, claramente como lo apunta Kenia en el reportaje, con reglas propias, ya no con las reglas gubernamentales. O sin reglas. O sin reglas, como quisieran. Y esto, oye, ya para que la Secretaría de la Transparencia genere observaciones, es mucho decir. O sea, digo, ha sido misa en observaciones. Bueno, yo tengo ahí una tesis, fíjate. Es que a lo mejor Isabel Tinoco está haciendo su chamba, está arrastrándola, pues no lo sabemos. Pero está siendo frenada en otros niveles. Tal vez. Y le dicen, no lo hagas público, no lo saques. La conocemos por los casos emblema. Escudo, donde sacó una resolución. Bueno, es mejor conocer la información verdadera. Para un jefe del Ejecutivo me quiero referir. ¿El gobernador preferiría saber realmente qué es lo que sucede para saber qué administrar, qué hacer público y qué no? Dos años para hacer aclaraciones y no se las han terminado de hacer. El gran pretexto que nos daban para no conocer el documento es la auditoría no está terminada. Las observaciones son sobre presupuesto de 2003 y 2014, practicadas a principios de 2015. Tuvo todo 2015 y lo que va de 2016 para aclarar. No lo ha hecho. ¿Dónde puede pasar eso? Pues donde el gobernador diga y le diga a la secretaria de Transparencia, a ver, ahí llévatela con calma, ¿no? De manera discrecional. Incluso con riesgos, creo que no es el caso, pero en la medida en que va pasando el tiempo con riesgos de prescripción de acciones, ¿no? Y con riesgos a que el asunto simple y sencillamente se vaya enquejonando. A mí me parece mucho muy grave porque, bueno, yo he estado en ambos lugares, tanto en Pozos como en Sangre de Cristo. O Sangre de Cristo, la verdad, es bastante desolado. Yo no creo que haya generado una atracción turística. El municipio de Guanajuato tiene ahí estas... El centro de atención a visitantes que tiene las bombias viajeras y están expuestas al deterioro. Con riesgos de deterioro, por problemas de humedad, con problemas, vamos, muy serios en términos de lo que representan como atracción. El concepto de atracción es verdaderamente grave. Hemos presentado diferentes opiniones en torno de ello al seno de la Comisión y en el seno del ayuntamiento, comento esta vinculación de las momias, por ejemplo, exclusivamente con el santo, para quien no ha ido a este lugar, verá esta sala en donde, bueno, las momias están en una vitrina que ahora resulta que tiene riesgos de humedad, las momias están contaminadas y hay algún problema ahí de que la contaminación que tienen pueda perjudicar a los cuerpos áridos. Se está trabajando en ello. Pero aparte de todo esto, o sea, quien lo hizo hasta donde llegó fue a vincularlas con aquella película del santo contra las momias de Guanajuato y quien haya ido, bueno, verá el ring, verá la posibilidad de disfrazarse del santo y cosas por el estilo. Y sacadas totalmente fuera de contexto, ¿no? O sea, sacadas fuera incluso de su elemento histórico, ¿no? Creo que les guarda más respeto aquella película de Nosferatu, el vampiro, ¿no? En donde hace... No, bueno, eso es un asunto bellísimo. Aquel inicio de la película en donde sale esta gran toma de las... de cómo estaban las momias, precisamente. De Werner Herzog. De Werner Herzog, con Klaus Kinski, recordarás, ¿no? Que cualquier exhibición de estas, ¿no? Entonces, suena muy grave, pues, que se haya gastado en este tipo de cosas tan, tan... No, pues, que a lo mejor se hizo el centro de atención a los visitantes, que fue en el sexenio de Oliva. Luego no supo con qué llenarlo y luego empezaron a tener ocurrencias. Y cuando llegan las momias viajeras y se recuperaron... Que no se se van a poner las demás. Las refunden ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, pensando que las momias podían ser una especie de ancla del lugar y un atractivo, que en realidad creo que es muy bajo el nivel de atractivo, ¿no? O sea, muy mal pensado todo esto. Muy mal conceptualizado. Y que encima nos estemos enterando ahora de que muchos de estos terrenos ni siquiera eran propios. Están en condiciones bastante irregulares, por decirlo de alguna manera, porque las inversiones del gobierno es muy estricto en donde tienes que invertir. No solo tienes que tener la posesión de la tierra, sino la propiedad de ella o tenerlo muy garantizada. Y resulta que no son esas las condiciones en las que se está. Ah, bueno, pues entonces el gobierno actúa de varias maneras, ¿no? En unas donde tiene cierto tipo de intereses con una gran complacencia y en otras con una gran rigidez. Ojalá que las reglas fueran parejas. Y esto pasa en el gobierno. Bueno, si alguien conoció los excesos que se cometieron en la administración de Juan Manuel Oliva, fue Miguel Márquez, como secretario de la gestión pública en esa época. A él le pasó lo que yo supongo que ahora él está haciendo. Él fue frenado muchas veces para continuar investigaciones en la Expo Bicentenario, en obra pública, ¿no? Sus críticas se extendieron al primer año de su gobierno. En el DIF, en la compra de los terrenos de la refinería. Ahí Márquez tuvo que morderse la lengua y no poder entrar a revisar a fondo, ¿no? Porque eran proyectos prioritarios del gobernador en ese entonces. Y ahora él un poco hace lo mismo, ¿no? Esto me lleva a una conclusión. ¿Qué esperanza tenemos de que en la lucha contra la corrupción se avance? Si cuando eliges a alguien que fue secretario de esa área para ser gobernador, las cosas al contrario, al conocer también los mecanismos, pues se convierte en un inhibidor todavía más eficiente de la transparencia y de la rendición de cuentas, ¿no? Sí, a ver, no ocurre la transparencia cuando los hechos están suscitándose, cuando esto se decide, cuando esto se implementa, que debería ser un elemento fundamental, ¿no? Desde incluso conocer los criterios por los que se decide este tipo de inversiones, dónde se decide y todo esto. Mucho menos en el seguimiento, bueno, tampoco ocurre en el seguimiento de estas cosas, y mucho menos en las conclusiones de ello. O sea, no hay, yo siempre he dicho, de veras, para el principal elemento de un sistema de corrupción sería la obligación real de transparentar y las sanciones por no hacerlo, ¿sí? Pero seguimos teniendo una transparencia mucho, muy selectiva, y mucho, muy, aún cuando se decide sobre qué transparentar, es muy tardía, ¿sí? O, bueno, es tardía, ¿no? Tú lo mencionas, a dos años de que están estas observaciones, apenas se pueden empezar a conocer a cuentagotas, en lugar de poder conocer toda la trayectoria del proyecto. Bueno, vamos a dejarlo aquí, son ya las 3.25. Terminamos la revista informativa de la UNAH, habrá oportunidad de seguir comentando estos temas, porque no se acaban, lamentablemente, ni la inseguridad, ni estas fallas en la rendición de cuentas, y pues lo que pareciera ser abierta corrupción. Muchas gracias a Javier Bravo, a Ramón Isaguirre. Muy bien, gracias. Yo me despido de ustedes, soy Arnaldo Cuellar, aquí nos vemos el próximo lunes a las 13 horas. Gracias, buenas tardes, buen provecho, y buen fin de semana, por supuesto.